¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a la Liga Smart Bank Review Especial Derby. Dirás tú, Elopi, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está el croma? ¿Dónde está todo? Grabé vídeo, edité vídeo, pero a la hora de renderizarlo, crasheaba, explotaba, daba error, no di con el fallo, no sé por qué, y no me dejaba de ningún tipo de forma sacar ese vídeo procesado para subiroslo a YouTube. Entonces, ahora mismo, esto que estáis viendo es directo, puro y duro, ¿vale? Es directo, esto es Twitch, lo que estáis viendo. Estamos haciendo la review en directo y algunos lo estaréis viendo en YouTube resubido. Espero que lo disfrutéis, espero que os lo paséis genial con la review, pero es lo que hay, tengo que hacerlo así porque no tengo otra forma. Así que aún así, espero que apoyéis con un me gusta, mañana recordaros que tendremos día especial con el derby, tanto en Twitch como en YouTube, y bueno, pues que se viene, se vienen cositas, se viene un raid, se viene todo a la vez. Pero bueno, pero bueno, Ferperri, madre mía, cómo empezamos. Vamos, grande, vamos a mover esto de aquí, a ponerlo aquí, grande Ferperri, gracias por esa raid, por ese hosteo con 33 espectadores. Todos bienvenidos, vamos a hablar de fútbol de segunda división, vamos a analizar cómo está toda la movida. Tenemos semana de derby, semana especial, semana en la que no hay fútbol de primera división. Y vamos a reventarlo, ¿vale? Ferperri, hermano, un abrazo fuerte y a tope este FIFA 21. Este FIFA igual vuelve el OPI 23 al ruedo. ¡Eh! Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, como siempre, ya sabéis que lo que hacemos es analizar los resultados de la jornada anterior, revisar clasificación, echar un vistazo a los partidos de esta semana, me juego la porra con lo que yo creo, y además el B-Wenger, B-Wenger que tendréis link abajo por si queréis participar. Es el B-Wenger oficial de la Liga Smart Bank Review de esta serie, donde pues el que haga cada semana lo mejor, pues aparece en el vídeo, en el directo o donde estemos. Pero antes de empezar con todo esto, quiero enseñaros la camiseta que luciré mañana en el directo, ¿vale? Mañana en el directo se luce la elástica de Manu García con el 19. Es la que usó él, no sé en qué partido. A ver, huele a detergente, ¿vale? Se ve que la lavaron. Me gustaría que oléis a su sudor, ¿vale? Porque igual así aprendí a hacer dos toques con el balón yo. Pero está rota, está rota. Es que esta camiseta está rota, está rota. Pero además viene con las firmas de todos los jugadores, ¿sabes? La currada es muy real. A ver si identificáis por ahí la de Yuka, la de... Yo creo que... A ver, la de Babin está bajo el todo, ¿vale? La de Babin está bajo el todo. Eso sí, es una M. Es una M y yo, escúchame, estoy mamadísimo, ¿eh? Yo metro 82, 83 de paisano y casi 90 kilos de fulano aquí metido, ¿eh? Como un salchicho, pero ahí está. Vamos a dejarla por aquí, ya que es especial derbi. Vamos a dejarla por aquí, ¿vale? Ahí que se ve un poco... ¿No podré colgarla yo aquí? No habrá manera de colgarla aquí, Alopin. Vamos a ver. Sobre la marcha. La ponemos aquí así. Hay que poner algo que pese aquí encima, a ver. Algo que pese. ¿El mando de la Play? Putu-tu-tu. A ver, el mando de la Play ahí. Y... ¿Y esto otro aquí? A ver. La hago en su puta madre. Ahora tengo que ponerla aquí por mis cojones. Ya me entró el esquizo. A ver. Vamos a enganchar aquí. Vamos a poner esto aquí. Esto... Tendré que pensarlo antes de los directos. ¿Sabes? Algo se ve, ¿no? Se ve más bien poco. A ver. Ahí estamos. Que se vea. Se vea la camiseta. Hostia, me cago en la puta. Está rota, pero está ahí. Está ahí, joder. Claro. Claro. ¿Sí o no? Está bien ahí, ¿no? Está bien. Vale. Eeeh. Bueno, no lo veo en los mirandés. Esa camiseta es para ponerla en cuadro. Ya, ¿eh? Si subimos... Si subimos, intento conseguir otra y... Y la... Y la sorteamos. En Instagram o algo. Mira, me acaba de mandar un... Un mensaje mal. Vale. 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 Vamos allá. Empezamos. Revisando marcadores. Después de esta intro un poco larga. Para adelante. Navegador. Vale. Tenemos aquí los marcadores de la semana pasada. ¿De acuerdo? Jornada 4 de 42. Tengo por aquí las chuletas que utilicé para el vídeo. ¿Vale? Me las pongo por aquí porque tampoco quiero enrollarme mucho. Pero sí que saco siempre alguna... Alguna puntualización de cada partido sobre lo que yo considero interesante o tal. Empezamos. Vamos a ponerlos todos aquí que se vean. Ahí están. Tenemos. Espera. Déjame mover aquí las alertas para que no se pisen con... Segaro, ¿no? No tenía puesto el cuadro de chat. Vamos a poner aquí las alertas y así se os ve cuando me seguís. Esto aparecerá en YouTube, ¿eh? Os lo recuerdo. Todo lo que hagáis. Los beats. Todo lo que se lea. Si mandáis un mensaje de beats, pues se va a escuchar. O sea, vamos a ir a lo cerdo, ¿vale? O sea, todo lo que pongáis no voy a cortar absolutamente nada. Si me insultáis a mí, si insultáis al Sporting, si insultáis al Oviedo, si insultáis a la cámara con la que estoy grabando. Todo lo que lean los beats va a aparecer, ¿vale? O sea, que lo que queráis. Bueno, vamos allá. Las Palmas 2, Logroñez 1. Es un partido que sí que, por lo que vi, fue victoria de Las Palmas sin más. Tampoco hubo un partido especialmente complicado. No hubo nada a destacar. Bueno, pues victoria del local. Las Palmas bien, ¿eh? Mirandés 0, Ponferradina 1. Tenemos que el gol fue a balón parado y la Ponferradina, cuidado, porque está en un inicio de temporada espectacular. O sea, espectacular, ¿vale? El inicio de temporada del Ponferradina es espectacular. Teniendo en cuenta cómo acabó la temporada pasada y demás, creo que van muy bien. Albacete 1, Real Oviedo 1. Empate. El Oviedo acabó con 9. Dos expulsados. Hubo mucho salseo por Twitter. Es que el robo, no sé qué, no sé cuánto. Vale, lo que tú... Déjame cerrar un poco. Aquí está lloviendo. ¿Verdad? Y digo esto. Digo, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué me estoy mojando? Está lloviendo y me está entrando el agua por Belú, ¿sabes? O sea, es que el retraso es real. Vale. Ey. Ahí estamos. Ahí. Vale. Tenemos en cuenta eso, que el Oviedo acabó con 9. Al final, pues arrancó un punto que les viene de puta madre. Teniendo en cuenta que acabas con 9. Y Ortuño consideró que igual sigue todavía en nómina del Oviedo, ¿eh? Y dirás, tú, Lopi, ya estamos. Pues sí, porque, hermano, si veis cómo tiró el penalti, Ortuño, escúchame. Yo, baja federativa, a ver. Puta Oviedo y puta capital. Hay que dar un mensaje de MarioGT69. Es la realidad. Ya sabéis, aquí no aplicamos la censura. Es lo que hay. Es lo que hay. Los beats han hablado. Además voy a quitar la música cuando pongáis beats, ¿eh? Para que se escuche. Pitufos cabrones, os vamos a reventar. Mañana vais a saber lo que es mamar polla a Serbia. Creo que Kevin lo ha explicado bastante claro. Yo no voy a... No, no, no voy a añadir nada. Lo que hablamos. Ortuño parece ser que sigue en nómina del Oviedo. Porque, repito, les ha hecho un favor no marcando ese gol. No pasa absolutamente nada. Respeto su estilo. Y, bueno, pues nada. Eso, un punto inpa' el Oviedo. Que esta semana llega con mínimo dos bajas. Los dos expulsados. No sé si tendrán alguna baja más. Porque a mí realmente me las soplan. Hablemos del Mallorca 2-Tenerife 0. Victoria bien del Mallorca. Pero hay que destacar a Reina. El portero del Mallorca. Porque sí es cierto que Mallorca marcó dos gols y tal. Pero Reina paró muchísimo, ¿vale? Por lo que yo vi, paró muchísimo Reina. O sea, que buena victoria de local. Mallorca sigue poco a poco. A ver, Mallorca sabemos que el objetivo es el ascenso. No hay nada más que añadir. O sea, el objetivo del Mallorca es subir a primera división. Y, bueno, pues contra todo un Tenerife consiguió la victoria. Estupendo. Alcorcón 0. Zaragoza 0. Tengo puesto que a Yannick se le fue la pinza. ¿Vale? No sé por qué coño puse esto. No me acuerdo realmente por qué puse esto. Pero seguramente que los aficionados de Alcorcón y Zaragoza lo sabréis. No sé. Bueno, pues eso puse. Empate sin goles en el Alcorcón Zaragoza. Y... Y pa'lante. Y pa'lante. Nada más. El Zaragoza está pecho friando un poco, ¿eh? Tal vez. Pero bueno, yo creo que Zaragoza va a estar al final arriba, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Rayo 4, Málaga 0. Palizón. Palizón del Rayo al Málaga. Y tengo anotado que Dani Barrio salvó otros tres goles por lo menos. O sea, que podemos estar hablando de la jornada en la que el Rayo marcara un 6-7-0. Pero el Málaga consiguió, gracias a su portero, llevarse solo cuatro. O sea, cuatro bolas, ¿eh? Cuatro bolas, ¿eh? Se llevó, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Soy perico, pero me encanta el Gijón. Especialmente el entrenador y Álvaro Vázquez. Bueno, Guille, pues me alegro, me alegro, me alegro. Seguimos con el Cartagena 2, Lugo 1. Y aquí tengo puesto en mayúsculas, además, Gallar top. O sea, Cartagena consigue victoria contra el Lugo. Recién ascendido. Una victoria muy importante. Ya sabéis que todos los partidos que ganen los recién ascendidos, evidentemente, como todos los equipos, pero cuando eres un recién ascendido parece que, o sea, tienes esa obligación de intentar ahí sacar todos los puntos posibles cuanto antes mejor para luego no sufrir, para intentar esa permanencia que es el objetivo. Y el Lugo, pues, cayó contra el Cartagena. Gallar, que sonó para el Sporting hace no sé cuánto. Cuidado. ¿Al Zaragoza no le daban el partido ganao por alineación indebida del Alcorcón? Kevin, correcto. No me puto acordaba. Que lo leí en Twitter y no me puto acordaba. Es verdad que hubo alineación indebida porque, por lo visto, el Alcorcón tuvo durante no sé cuántos minutos un jugador más de los permitidos de ficha del B, o algo así era la movida. Si me lo podéis confirmar por el chat, cojonudo, ¿vale? Si me lo podéis confirmar por el chat, cojonudo, pero realmente creo que es así. Creo que es así, si no me equivoco. Por lo tanto, es un empataceros con posible victoria del Zaragoza. Hablábamos del Castellón 2, le gané cero. Resultado sorprendente, chicos. Fueron 10 minutos, eso es correcto. Creo que se pueden 3 y tenían 4, eso es, amigo. Ahí estamos, alineación indebida durante 10 minutos. Vale, gracias, chat, por confirmarlo. Ya, bueno, lo estáis viendo vosotros ahí abajo en el chat. Castellón 2, le gacero. Sorpresón. A ver, le gané, es recién descendido. Tiene seguramente top 3 delanteras de segunda división. Sabin, Merino, con Santos. Tienen jugadorazos ahí arriba. Perdieron 2-0 contra el Castellón. Y Castellón recién ascendido. De hecho, hubo una asistencia de Fidalgo escandalosa. Creo que es en el segundo gol. Y aparte, Wally, el portero que estuvo en el Sporting, de tercer portero, que realmente creo que jugó un partido, si lo jugó, si no me equivoco, consiguió parar mucho. O sea, salvó goles muy claros, Wally. Partidazo de Wally, partidazo del Castellón. Victoria muy importante. Joder, cuando te visita un recién descendido y ganas 2-0, pues escúchame. De puta madre, eh, para el Castellón, la verdad. Castalia haciéndose fuerte. Almería 0 Sporting 1. De aquí poco más os puedo añadir que lo que tenéis ya en el canal de YouTube. Tenéis pospartido, tenéis el reaccionando entero. Tenéis los mejores momentos del directo, que realmente son casi todo insultos al árbitro. Es lo que hay. La realidad es esa, ¿vale? Yo en los directos no me corto. Cualquier día iré preso, iré a la cárcel, pero es lo que hay. Yo... Es lo que hay, manes. Es lo que hay. No te vamos ahora aquí a andar de, eh, tapándonos, no. Mañana tenemos directo de nuevo reaccionando al derbi. O sea, es el directo. O sea, es el directo. No hay liga en primera. No hay... No hay más fútbol. No hay más fútbol porque hay selecciones. Y tenéis a tu tío Elopi con el mariscal reaccionando al derbi. Escúchame una cosa, bro. Escúchame una cosa. De locos. De locos. Repito, tenéis más información sobre el Girona... Sobre el Almería Sporting en el canal, ¿vale? Girona 0, Fuenla 1. Y aquí, eh... Sí que es cierto que el Fuenlabrada tiene también un inicio de liga brutal. Pero es que el gol del Fuenlabrada es una tragada escandalosa. El portero del Girona... Es que estoy viéndolo jugando un balón alto, tal. La pilla. Salta hacia atrás. Y es que pega con el... Creo que con el balón en el larguero. Y queda el balón en el suelo. Y llega un pavo y lo empuja. O sea... De retrasados. O sea, una jugada de retrasados. Pero... Aquí, escucha. En la rula no preguntan. Apuntan. Sabadell 0. Español 1. Eh... ¿Qué tengo apuntado aquí? ¿Qué tengo apuntado aquí? Sabadell 0. Español 1. Victoria del... ¿Qué cojones tengo aquí apuntado, tío? Es que esto como ya lo grabé el otro día... ¿Debut? Mañana el partidazo por la tarde. El Aldenao contra mi partidazo. Apostan son los cosas en... Twitch. Pasaros. No, 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 no. No entendí qué cojones dijo Mario, pero bueno. Ah, vale. Lo que tengo apuntado. Que debutó Melamed. Melamed y en el 84 marcó gol. O sea, debutó un canterano del español y fue el que marcó el gol contra el Sabadell. Que realmente Sabadell español, Girona español... Estos partidos se consideran derbis o pasamos, ¿sabes? No sé si se considera... Eso, Melamed. Eso es, Guille. Eso es, eso es. Debutó y gol de Melamed en el 84. Vale. Esos fueron los partidos. Más o menos, ya veis que hubo sorpresas. Realmente vamos a ver. Las Palmas 2-1 Logroñés. Se puede entender. Mirandés 0-1 con Ferradina. Bueno. El Albaceto vio de empate. Mallorca-Tenerife. Vale. Alcortón 0-0. Zaragoza 0. Con el... Digo que eres gilipollas, aldeano. Espectacular. Vale. Rayo 4-0. Málaga 0. Eso sí que es bastante tocho. Cartagena 2-1 Lugo. Castellón 2-0 Alega. Sorprendente. Almería 0-1 Sporting 1. Bastante lógico. Girona 0-1 Fuenlabrada. Sorprendente. Y Sabadell 0-1 Español. Bastante lógico. Vale. Vamos a la clasificación ahora. Vamos a echarle un ojo a la clasificación. Y vamos a ver... Que se cuece por aquí. La clasificación de segunda división. Tenemos en cuenta que se está jugando ahora mismo el Sabadell-Mirandés. Que está ganando el Mirandés. Por dos goles a cero. O cero goles a dos. No sé quién juega en casa y quién juega afuera. Pero vamos. Sabadell seguiría con... Con cero puntos. Cuidado. Si pierde este partido. Girona cero puntos también. Albacete 1. Logroñes 1. Zaragoza 2. Tenemos en cuenta que hay partidos que... O sea, hay equipos que no han jugado aún todos sus partidos. ¿Vale? Los que son de playoff y demás. Los que juegan contra equipos de playoff en las primeras jornadas. Entonces, historia. Vale. Zaragoza tiene dos puntos con dos empates. El Lugo tres puntos. Ya que solo consiguió ganar un partido. Tenerife también tres. El Oviedo también tres puntos de tres empates. Almería también tres. Pero solo jugó dos partidos. Uno lo ganó y otro lo mamó con el Sporting. Cartagena con cuatro puntos. Las Palmas con cinco. Alcorcón con cinco. Málaga y Leganés con seis. Sorprende lo del Leganés, la verdad. Dos victorias, dos derrotas. De momento. Siete Mallorca. Siete Castellón. Muy bien Castellón. Mirandés. Ocho puntos. Sabadell cero. Mirandés dos. De momento de nada. Bueno, pues ahí lo tenemos. Mario aportando. El local y visitante. Tenemos el Rayo Vallecano con nueve. ¿Vale? Not bad. Tres victorias, una derrota. Ponferradina. Lo que hablábamos. También con nueve. Fuenlabrada. Muy on fire. Fuenlabrada. Con diez. Invictos. Español también con diez. Invictos también. Con tres victorias y un empate. Y líder de momento. El Sporting de Gijón. Con cinco goles a favor. Cero goles en contra. Doce puntos. De doce posibles. ¿Es escandaloso? Sí, es brutal. Sí, es lo que hay también. En cuanto a jugadores. Esto no sé qué pasa. Estadísticas que tenemos por aquí. Vale, Pichichis. Mira, añadimos también datos hoy en este especial Liga Smart Bank. Pichichi. Uros Yurjevic. El segundo máximo goleador, Xavi Merino. Álvaro Lemos. Dani Rodríguez. Isi Palazó. Pablo Balcarce. En TECAS. El RDT. En cuanto a asistencias. Tenemos a Pedro con dos asistencias. Junto con Andrés. Bueno. Marco Mateo y demás. En amarillas. Tenemos que un jugador del Oviedo va liderando. ¿Vale? Edgar González. Este está cedido por el Betis. Me decían desde la ciudad del Betis que... Que era muy buen jugador este chaval. Está repartiendo bastante madera por lo que vemos. Y en cuanto a tarjetas rojas. Pues Alejandro de Arribas del Oviedo también encabezando. Y Juanjo Nieto. Están por aquí. También tenemos a Gaspi Campos del Sporting. ¿Vale? Bueno. Esto en cuanto a estadísticas. Y ahora vamos a partidos de esta semana. ¿De acuerdo? Vamos a los partidos que se juegan esta jornada. A tope. ¿Vale? Vamos a echarle un ojo a los encuentros de esta semana. Donde encontramos que se está jugando el Sabadell Mirandés. Con goles de Pablo Martínez Andrés y Víctor Gómez Perea. En el 75 y en el 78. Realmente el Sabadell no tiró ni a puerta. Como podemos observar por aquí. O sea que bueno. La posesión sí que la tienen a los Guardiola. Pero al final. En cuanto a ocasiones de gol y tal. Vemos que. Ocho tiros. Cinco a puerta el Mirandés. Tres tiros. Tero a puerta el Sabadell. Bueno. Pues José Alberto. Que puede sumar una victoria muy importante aquí. ¿Vale? Vamos con el resto de partidos. Y nos jugaremos un poco aquí la porra. Vale. Español. Al Corcón. Hoy a las cuatro de la tarde. Que seguramente los que lo veáis en YouTube. Pues esté ahora mismo recién subiéndose. O recién subido este vídeo. A ver. La lógica. A mí me dice que gane. Que gane el Español. ¿Vale? Local. Mucho mejor equipo para mí. El Al Corcón. Sí que vale. Que tal. Que cual. Pero vamos a tirar de. De localía. Vamos a tirar de victoria del Español. Logroñés Almería. Recién. Ascendido. En Logroñés. Almería. 18 fichajes. ¿Vale? 18 fichajes. En Almería. Poco se habla. 18 fichajes. En segunda división. O sea. Estamos hablando. De que. Almería. Seguro. Solo la Almería. Fichó. Lo que se puede computar. Igual a 3. 4. 5 equipos. Juntándolos. Pensad que el Sporting. El Sporting. Hizo dos cesiones. ¿Vale? O sea. Dos cesiones. El Sporting. Almería. 18 fichajes. Bueno. Considero que Almería. Conseguirá la victoria. Creo que ganarán. No sé si visteis. Por cierto. Si queréis buscar en Google. El proyecto. Del nuevo estadio de la Almería. La puta locura. Lo que van a preparar ahí. O sea. Es una puta locura. Es una sacada. La realidad. Dos fases. Una con. Una primera ampliación. Remodelación. Y una segunda fase. En la que bajarán el terreno de juego. Y meterán más capacidad. Con una especie de zona de. Bueno. Una puta locura. Si lo podéis. Lo buscáis en Google. Lo buscáis por YouTube. Es una puta locura. La Almería. La verdad. Que el jeque. Está metiendo la pasta. Tenerife. Rayo. A ver. Tenerife. Rayo. Vemos a Rayo. Vallecano. Quinto. Tenemos a Tenerife. Ahora mismo. Decimos esto. A ver. Yo creo que Rayo. Vallecano. Tiene las de ganar. Vamos a poner una victoria visitante. Porque el rayito tiene equipo. Fuenlabrada. Castellón. Buen partido. Mañana a las 12 de la mañana. Fuenlabrada. Sigue invicto. Castellón. Lo tenemos aquí luchando. Recordemos que. Bueno. Consiguió victorias importantes. Voy a decir un empate aquí. Vamos a decir un empate. Entre Fuenlabrada y Castellón. ¿Vale? Vosotros ya sabéis que podéis opinar. Tanto en comentarios. Como. Como en. Como ahora en directo. ¿Vale? Los que estéis en. En directo. Lugo. Mallorca. Hay el luguito. Hay el luguito. Que le visita un recién descendido. Mallorca. Viene de una racha de dos victorias consecutivas. El lugo. Que está sufriendo bastante. Vamos a decir que gana Mallorca. Yo creo que ganará Mallorca. Tenemos ahí a Murilo. En Bula. Tiene equipo. Mallorca. Con. Murilo. Murilo. ¿Vale? Esto es. Sé yo que os gusta mucho. Esta movida. Siempre me estáis pidiendo que lo diga. Murilo. 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 La tontería. Un saludo Muri. Murilo. Murilo. Recuérdate que me debes cinco camisetas. ¿Vale? Cuatro para sortear y una para mí. Venga. Lo que hablamos. Murilo. No me seas hater. Vale. Vamos a pa'lante. Que quiero traer aquí sorteos. Joder. De camisetas. Y eso. Coño. Si lo más guapo es que sortear camisetas de jugadores y tal. Eso es la salud. La salud verdadera. Málaga a las palmas. Mañana. 16-0-0. Málaga a las palmas. Bueno. Encontramos a las palmas aquí con cinco puntitos. Encontramos a Málaga con seis. Pues tiramos un empate. Y eso que Málaga viene de mamar duro. Pero vamos a tirar un empate. ¿Vale? Vamos a tirar un empate ahí. Interesante. Le gané Girona. Buen partido. Buen partido. Leganés. Tiene buen equipo. Girona. A ver. Está arrancando Girona. Vamos a decir victoria de Leganés. Y eso que está Stuani y demás ya. Pero bueno. Victoria de Leganés. ¿Vale? Muy importante para el Girona haber retenido a Stuani. Que no haya salido a este mercado de fichajes. También. Español. Muy importante haber retenido a RDT. Por ejemplo. Entre otros. Entre otros. Pero. Pero importante que esos dos no hayan salido para los equipos. Porque joder. Son delanteros de la hostia. ¿Sabes? O sea. Para segunda división. Un Girona. O sea. Un Girona. Un RDT. Un Stuani. No me jodas. Zaragoza-Albacete. Bueno. Aquí voy a tirar de localía. Vamos a tirar de Zaragoza. Falta sumar aquí la victoria en los despachos. Hablemos. Pero es que Albacete lo vi el otro día contra el Oviedo. Y vaya flojos que van loco. Tenemos el Ponferradina-Cartagena. Mañana 18-30. Ponferradina que va a un fire. Y Cartagena. Que bueno. No está mal siendo recién ascendido. Voy a tirar un empate. ¿Vale? Voy a tirar un empate ahí. Un empate entre Ponferradina y Cartagena. Y cierra la jornada, chavales. El líder. Invicto. Abran paso al líder. ¿Vale? Abran paso. Contra el Oviedo. Que está por aquí. Con tres empates. ¿Vale? A ver. Me pongo en grande porque esto es así. ¿Vale? Esto es así. Chavales. Mañana derby. Mañana es el derby de Asturias. 9 de la noche. Recuerdo que estaremos aquí en directo. O sea, suscríbete. Sígueme en Twitch. Porque no debes perderte ese directo. Será la chiflada máxima. Iremos con la... Con la camiseta de esta temporada. Que está rota. Pero la llevaremos puesta. Está firmada por dos jugadores. Esta es una de media. Ya veréis como me queda. O sea, me queda como una auténtica salchicha. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Mañana. En el derby de Asturias. La victoria se la lleva el Sporting. Se la lleva el Sporting. No hay otro margen. No entendería que nadie. Que nadie. No entendería que nadie. Fuese a favor del Oviedo. O sea, nadie. Imposible. Es imposible que alguien quiera... Que mañana el Oviedo gane. Es imposible, hostia. ¿Sabes por qué? Porque hay que abrir paso al líder. Porque hay que abrirle paso al líder, amigo. ¿Entiendes? Hay que abrir paso. Abran paso al líder. Mañana a las nueve de la noche. Su puta madre. Su puta madre. Mañana aplastamos. Su puta madre. Mi porra 0-2 y la tuya. La mía 0-3. Hat-trick del serbio. Y pa' cerrar. Polla Serbia. Está dicho. Queda dicho aquí. Queda dicho aquí. Queda puto dicho aquí. A cenar, polla Serbia, mañana. Se cena. Exclamación, polla Serbia, en el chat. Que lo vea yo. Quiero que ahora mismo. Ese chat. Aquí. Que se está viendo exactamente aquí de lado. Quiero que aparezca ahí. Exclamación, todo el mundo. Polla Serbia. Exclamación, polla Serbia. Exclamación, polla Serbia. Exclamación, polla Serbia. Exclamación, polla Serbia. Pero todo junto tiene que ser. Que lo reviente. Quiero ver. Que hemos explotado el puto chat ahora mismo. Que explote el puto chat ahí. Hostia. Que chifle el Nightbot. Que chifle todo. Hashtag dibujos de polla Serbia. Todo ahí explotando. Hostia. ¿Firmarías perder los dos derbis y subir de primeros a primera? Pero ya. Te lo firmo ya, joder. ¿Quién no firma eso, coño? A mí me la suda. El derbi son tres puntos al final. Pero si subes a primera, hostia. No te jode. Lo firmo ya, lo firmo ya. Lo firmo ya, lo firmo ya. Vamos. Polla Serbia ahí, polla Serbia, coño. Que floja ir a comer ahí, polla Serbia ahí. Vamos ahí. Eso es, Miguel. Ahí. Así me gusta, hostia. Así me gusta, joder. Vamos ahí. Claro. Claro, y todavía falta un día y pico, eh. Ya me estoy poniendo muy nervioso, eh. Ya me estoy poniendo muy nervioso, joder. Vamos. Puta madre. Dios. Mañana reventamos. Mañana. 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 Espero. Que sea el directo con más viewers de la historia de mi canal. Espero. Espero. Confío. Y deseo. Que mañana. Estéis todos aquí. Que aviséis a todos vuestros colegas. Que estén aquí. O sea. Mañana. El que no esté aquí. No sé. No sé. No merece mi respeto. Ya os lo digo, eh. Ya os lo digo, eh. Pa' cenar. Polla Serbia. Mañana a mediodía. Eh. Un consejo, eh. El elopi consejo. Mañana a mediodía. Eh. Dieta ligera. Tranquilitos. Relajados. ¿Por qué? Porque por la noche vais a cenar Polla Serbia. Ahí os lo dije. Venga. Explicado. 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 Mojate y tira un once. Os lo tiro sin problema. Mariño bajo palos. Bogdan lateral derecho. Babin Borja López de centrales. Van de izquierda para Pablo. Doble pivote. Bueno, doble pivote no. Javi Fuego con Pedro Díaz. Por la izquierda tenemos a Aitor. Por la derecha. Contra todo pronóstico recuperado de lesión. Koumich. Enganchando la magia. La dulzura. Manu García. Y en punta. El serbio. El tifón de tifones el 23. Uros Jurjevic. Así os lo digo. Esa va a ser la alineación. Bueno, Koumich no está muy claro. Porque puede ser que se haga a pie. Porque está tocado. Pero puede ser que mañana salgamos con esa alineación. Más o menos. Más o menos. Si marca 3 yuca fuera Perilla. No, no, no. La Perilla hasta 2021 no la quito. Eso fijo. Si marca 3 yuca. Lo dijimos el otro día. Está en el Discord. Si mañana marca 3 goles yuca. Creo que era Mateo. Si no me equivoco. Iba a regalar 20 suscripciones en el directo. Y yo dije que si él regalaba esas 20. Yo regalaba otras 20. O un FIFA. Lo que quisierais. En ese momento. Básicamente. Podéis pillar suscripciones gratis. Podéis hacer de todo. Y si no, baneo. Era eso. Esa es. Esa es. A ver. Al español lo ve muy bien, Oscar. Tienes un equipazo, joder. Y esa camiseta firmada. Me la regalaron, tío. Está firmada por todos. Mira aquí el 9. Álvaro Vázquez por aquí. Estamos por aquí a Pablo. Que no puso. No sé si será Pablo García o Pablin Pérez. Bogdan. Babin por aquí. Aquí tenemos a Manu. El 19. Tenemos aquí al 16. También. 14 en Achín. Borjina. López. Pon aquí. López 5. O igual es este el 9. O el 4. No sé qué coño trae aquí. Bueno, aquí Mariño. Col 13. Javi Fuego aquí. Col 18. Es que hay algunos que no pusieron número. Este no sé si trae aquí Pelayo. No sé si trae Pelayo. No lo sé, locos. Cris Salvador con el 20 aquí. Y... El 8 aquí, Pedrín. Y... El 36. ¿Quién tiene el 36, tío? No sé si está firmada por... Que... De verdad. Hay algunos que no entiendo una puta mierda el número que pusieron, ¿eh? Pero bueno. Está bien. Puede ser la camiseta del ascenso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Mucho cuidado ahí, ¿eh? Mucho cuidado ahí, ¿eh? Vale. Dicho esto. Y después de enrollarme muchísimo con el Sporting y con el Salseo. Vamos. Al... Vaiwenga. ¿Vale? Al Vaiwenga. Oficial... De la Liga Smart Bank Review. ¿Vale? Si queréis participar, recordad que tenéis tanto en Discord como en la descripción de los vídeos de la Smart Bank Review, el link, ¿vale? Si os queréis unir, sabéis que es completamente gratis, ¿vale? Estamos aquí con el Vaiwenga. Vale, aquí ahora se solapa un poco toda esta mierda. Espera, ¿eh? A ver si puedo... Reducir un poco este tamaño. ¿Cómo puedo...? Vale. Y así que se vea el chat ahí de lado. Aunque sea, eso es. Vale. A ver... Algo así. Algo así y aunque quede un poco más pequeño, por lo menos... Dito que no se ve muy bien ahí el chat, ¿eh? Tendría que poner algo de fondo negro, ¿no? ¿Sabes quién va primero, papá? Espera, ¿eh? A ver si puedo hacer que se vea un poco mejor eso. Poniéndoos algo en negro. Un segundo, ¿eh? Un segundo, ¿eh? Joder. ¿Cómo os puedo poner yo esto para que se vea algo, tío? A ver si hago así. Espera, ¿eh? A ver si ahora se ve mejor, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí lo tenéis. Para que se vea un poco mejor. Vale. ¡Faiwenga! Déjame quitar esto de aquí para que no se vea que estorbe ahí. Ahí estamos. Vale, vamos allá. Lo dijo por B. Wenger, aunque también se puede aplicar a la Liga 1, 2, 3. Ahí, 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 ahí. Exactamente. Vale. Lo que hablamos. Aquí ya sabéis que podéis participar. Estamos con la Liga Smart Bank Review, se llama. El líder va Kevin, que está hablando ahora mismo por el chat. Exactamente. Bueno, yo aquí voy cuarto, ¿eh? No está mal, no está mal. Pero vamos a ver quién hizo más puntos la jornada pasada, que es de lo que se trata. La jornada número 4. A ver, vamos a ver dónde estoy yo. Yo estoy aquí. Hice 30 puntos, chaval, nada más. Madre mía. ¿Cómo pude hacer tan pocos puntos? Yuka me hizo 9. Manu 2. Guley menos 2. Juanjo Nieto menos 1. Bueno, este es mi equipo ahora mismo. Mucho 2, pero claro. Vamos a ver cuántos... Yalmastur fue el que más puntos hizo. Mariño 6 puntacos. Igual lo veis un poco mal, ¿eh? Bueno, no, lo veis todo, vale. Hizo 52 puntos en total. Rubén González 9. Yuka 9. Alex Gallar 10. Monchu 2. Pedro 2. Carrasquilla 2. Embarba no puntuó. Curbelo 2. Pascán 11. Juanjo Nieto menos 1. Y Diego Mariño hizo 6. O sea, es que lo que hablamos. Alex Gallar hizo un partidazo. Gol y asistencia, como podéis ver aquí. Yuka gol. Robert gol. Pascán gol. Gol. Pues lo rompió. Yalmastur. 52 puntos. Justo uno por encima de Pedro, ¿vale? Que... Mira, ahí está Pedro. Que puso de capitán a Xavi Merino. Y en vez de darle 2, le dio 4. Si hubiese puesto de capitán a cualquiera de estos de 6, ya la habría reventado. Pero bueno, esta jornada número 5. Yo voy con este equipo, ¿vale? Me la juego con Koumich. Tiene la interrogación, pero me la juego con Koumich. Yuka, Gouley, Alberto Carrasquilla, Pedrín, Manu, Monchu, Bogdan Borja, Gerard Valentín y Diego Mariño. ¿Vale? Ya sabéis, podéis participar si queréis en el Big Wenger oficial del canal. Si queréis, ya tenemos el de la Liga Santander Review también. En la Liga Santander, como esta semana no hubo. A ver si puedo grabar el vídeo y hacerlo. Pero bueno, que también os puedo enseñar si queréis la jornada. Vamos, porque sepáis cómo fue. Yo quedé tercero, hizo el que más Sporting de Durango. Que ya veis, con Coutinho, con Llanuzal, Sergi Roberto. Por ejemplo, Juan Cruz no le puntuó. Y Manoj Lovic tampoco. Y aún así, fue el que más puntos hizo. Yo, la verdad, que salí con Marc Cardona, que no me puntuó. Luis Milla tampoco. Sergio Herrera tampoco. Alex Monero menos 2. Entonces, claro, esto me tira un poco. Sergi Roberto sí que me hizo muchos puntos. Busqué Smoy. Pero, al final, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Así que, no quiero enrollarme más. Son las 3 de la tarde. Vídeo especial, especial Smart Bank Review con vosotros en directo. Pido disculpas por no subiros el vídeo. Repito, no fue culpa mía. No fue culpa mía. Vale, mira, para los que estéis en directo, que me estéis preguntando, ¿cómo me meto, cómo me meto, cómo me meto? Voy a tiraros por aquí un link ahora mismo. ¿Vale? Los que estéis en directo, en ese link os podéis unir. No, perdón. Ese es de la Liga Santander. Espera. No, 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 no. Alto, alto, alto. No entréis ahí. No entréis ahí. Bueno, podéis entrar si queréis, ¿vale? Pero ese es el de primera. Os paso el de segunda. Ese es el de primera. Este es el de segunda. ¿Vale? Liga Santander Review primera. Liga Smart Bank Review segunda. Lo tenéis ahora mismo por el chat spamedísimo en Full HD 4K. Y al final el que gane tendrá una suscripción gratuita exactamente. Grand Héctor. Sí, sí, sí. Así. Estuve repartiendo salsa. Estuve repartiendo salsa por ahí un poquito también. Sí. Vale, de acuerdo, gente. Pues eso. Me despido. Muchísimas gracias por estar en este directo especial. Muchísimas gracias a todos los que lo veis también en YouTube. Si luego vais del directo a ver alguna parte en YouTube, me gustaría también que lo comentarais por allí. Que pues, si es el opi, vengo del directo de Twitch. Y que reventéis esto a likes. Que mañana tenemos una cita muy tocha. Y que sois unos putos cracks de la hostia, ¿vale? Muchísimas gracias. Mañana lucimos la camiseta nueva. Está rota, pero la luciremos. Y nada, pues para adelante, para adelante. Vamos a tope. Os dejo con Spursito ahora, ¿vale? Que está haciendo un directo 24 horas. Vamos a darle un poco de cariño a Spursito. Son duros los 24 horas. Algún día haré yo uno. Cuando seamos muchos por aquí, haré yo un directo 24 horas con dos cojones. Y se prenderá la hueá, ¿eh? Se prenderá la hueá. Se prenderá la movida. Le daremos cera de la buena. Vale. Iniciamos Raid. Vamos todos al canal de Spursito a darle caña. Quiero que le pongáis todos. Spursito, Spursito, Pusha, Sporting. ¿Vale? En el canal Spursito, Pusha, Sporting. Spursito, Pusha, Sporting. ¿Vale? Así que nada. Vamos raideándolo. Kichan, un saludo. Vamos allá. Todos a tope. Canal de Spursito ahora. Spursito, Pusha, Sporting. Y pa'lante. Un abrazo genios ídolos. Hasta mañana. Chao. Un abrazo genios.